1,142 días son los que han transcurrido desde el 19 de marzo del 2020, fecha en que Coahuila decretó el confinamiento por la pandemia del COVID-19 hasta este 5 de mayo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria. A lo largo de estos años, el saldo acumulado de esta enfermedad respiratoria ha sido de 191,589 casos y 9,051 muertes, es decir que en promedio se contagiaron 167.76 coahuilenses y fallecieron 7.92 personas por día. A pesar de que estas cifras van a la baja, las autoridades de la Secretaría de Salud en Coahuila consideran que la pandemia continúa, por ello reiteraron que se mantendrán las medidas preventivas decretadas el 19 de septiembre del 2022, que autorizó el retiro del cubrebocas para el uso diario, a excepción de personas con datos de infección respiratoria, pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, mayores de 60 años que asistan a lugares cerrados y mal ventilados, personas que no se han vacunado contra el SARS-CoV-2, trabajadores de la salud y alumnos de escuelas de educación básica. Históricamente, las olas de contagios que se vivieron a nivel mundial en Coahuila se presentaron picos altos en diciembre del 2020, agosto del 2021, así como en enero y julio del 2022, mientras que a partir de enero del 2023 comenzó el descenso de los contagios. Tras la llegada de la vacuna contra el COVID-19, procesos que comenzaron en el estado el 29 de diciembre del 2020, con la inmunización del personal médico, el avance en estos tres años es de 1.363.787 mayores de 18 años con refuerzo, así como 217.843 adolescentes de 12 a 17 años y 233.217 menores de 5 a 11 años con esquema básico completo, cifras que confirman a un 83% de los coahuilenses con esquemas completos anticovid y solo el 56% con un refuerzo. Informó para Telezócalo, Diana Rodríguez.